Sean todos bienvenidos al Cementerio General. Yo soy el promotor Miguel María de Aguirre. Voy a contarles una anécdota de mi vida, sobre cómo creer el cementerio. Bueno, ahí por el siglo XVI, pasaba por la ciudad y la sentía muy contaminada. Y esto sucedía porque enterraban a las personas al exterior de las iglesias. Y esto era muy peligroso para la salud. Y bueno, como les decía, al interior de las iglesias solo podían ser enterradas las personas con dinero. Y al exterior las personas con bajos recursos. Y esto me molestó porque me parecía realmente injusto. Y decidí un 23 de enero de 1826 crear este cementerio, el único en Bolivia, para que todas las personas sean bienvenidas y entierren a sus familias. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por participar de esta actividad. Sean bienvenidos. Yo les voy a comentar la parte arquitectónica del cementerio. Bueno, cuando ustedes llegan acá, lo primero que pueden denotar es la fachada principal. Bueno, esta fachada principal está compuesta por piezas restantes de la segunda portada de la Alameda, del Prado. Existía primero una primera portada. La segunda se encuentra a pago. Esto va a ser la gestión del arquitecto Nicolás Mate en 1927. Gracias a él se instala todo esto. Podrán observar que cuenta con un arco de medio punto. Y en la parte superior nos da la bienvenida con fías voluntas súas. Esto está en latín y quiere decir hágase tu voluntad. También hay una pequeña oración que en el momento que tengan la oportunidad lo pueden pasar a leer. Se dice que es de un autor desconocido. En la parte superior, muchos han debido observar que hay dos escrituras y un pérez. Esto con un sentimiento de congoja espiritual, dando la bienvenida a todos que ingresan al cementerio. Este pango pago. Cuenta con frontones partidos. Pueden observar que en todas las partes cuentan con frontones partidos y grecas vegetales. A las partes que ven como estirales se les llama grecas vegetales. Propias de la arquitectura neoclástica. ¿Por qué neoclástica? Porque es la arquitectura neoclástica que estaba en auge en aquel entonces, en 1927. También cuenta con la heredad local de ese año. Con figuras geométricas. También un zócalo de piedra. Les comento todo esto porque el cementerio, al ser el primero en Bolivia, cuesta con tan hermosas características arquitectónicas, históricas y culturales, que cuenta con dos leyes de protección. La 868, donde la convierten como parte del circuito turístico junto a otros municipios. Y la 500, 3. Y esa plaqueta la pueden encontrar al ingreso justamente en este lado izquierdo. Los invito a leer donde ahí nos dicen que cuenta como patrimonio arquitectónico, histórico y cultural de la ciudad de Cochabamba. Es nuestro deber como cochabambinos preservarles porque acá se encuentra la historia viva de la ciudad. Mucha de la arquitectura que estaba en la ciudad, en el centro histórico, ha desaparecido. Pero si ustedes hacen un recorrido como el de ahora, podrán observar que hay estilos arquitectónicos desde finales de 1800 hasta en nuestra actualidad. Muchas gracias. Gracias. Me presento. Yo soy Sara Cárdenas, hija del botánico más importante de Bolivia. ¿Lo conozco? Martín Cárdenas. Mi padre ahora se encuentra realizando un doctorado en Inglaterra. Imagínate, sabe hablar inglés. También sabe hablar hebreo. Se lo consideraba polígrota, sabía hablar siete idiomas. Es por ello que yo les daré un recorrido sobre su vida. Se va ahora en la colección a su naturopo con excelentes calificaciones. Y desde su niña, a él siempre le encantó estar en contacto con la naturaleza. Miren a su alrededor cuánta naturaleza y flora existe en Cochabamba y en Bolivia. Es por ello que se le vivió en una creación natural y se especializó como botánico. Entre lo más importante que hizo mi padre, es que fuera el doctor de la negociación mayor de San Simón durante dos años. Además, registró 6.500 tipos de plantas de flora boliviana y registró 26 tipos de papas. Además, díganle, ¿quién lo conoce a Javier Botánico? ¿O quién lo fue alguna vez? ¿Cuál es el nombre? Javier Botánico? Martín Cárdenas. Espero que en un futuro la casa de mi padre también se convierta en un museo. Imagínense, Museo Martín Cárdenas. Me sentía muy orgullosa de que todos puedan empezar a esconderse. Mi padre no era tan reconocido a nivel nacional ni a nivel departamental, pero sí a nivel internacional. Para que ustedes lo reconozcan, para que ustedes lo recuerden, les comparto estos aficios. Para que recuerden lo más importante que hizo mi padre. Gracias. Gracias. El exalcalde Humberto Coronel Rivas. ¿Alguien sabe su sobrenombre? No cuento usted. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien sabe su sobrenombre? La topadora. Premio, premio, premio. Un poco más bien. El por qué me decían así, les voy a comentar más ratito. Muy buenas noches, estimados visitantes. Mi nombre es Humberto Coronel Rivas. Es exalcalde en cuatro ocasiones de Cochabamba. Yo nací en 1924 en Tarata. Mis primeros pasos por la alcaldía fue justamente en 1974. Fui nombrado alcalde por el expresidente Hugo Vance Suárez. Y finalizó en 1978. Mi primera candidatura a la alcaldía fue con el partido ADN. Justamente en 1987. Fueron tres gestiones continuas las que estuvimos en el puesto de la alcaldía. En las tres ganamos, pero lastimosamente en 1991, aunque ganamos la alcaldía, pero el consejo no lo ganamos. Estaba más la opositora, que para entonces era MNR y LUCES. Eso fue que desmembró la alcaldía y lastimosamente yo me tuve que retirar en 1993. Mi concejal, que para entonces era, me sucedió y fue alcalde interino, que actualmente es su alcalde. Bueno, ahora les diré por qué me dicen la topadora. Una de las obras estrellas que fueron fue el agrandar las calles coloniales, que para entonces eran la Yacuchi y la Heroína. Yo encabecé la destrucción lastimosamente de casas coloniales para expandirlas. Podemos ver mucho la diferencia de lo que es la calle España, con dos avenidas que son. Otras de las grandes obras que hicimos también fueron la creación de avenidas, tanto de la 6 de agosto, la Uquendo, el de Ramón Rivero, el Circuito Bolivia, la reconstrucción del Teatro Echá y sobre todo la recuperación de la Laguna, la Lainu. Para no aburrirles mucho más, lastimosamente fallecí el 2015, el 3 de junio, a mis 91 años de edad. Pero sin antes olvidarme de decirles, las obras entran por los ojos. Muchas gracias. Nací en Vía Oropesa, Cochabamba, República de Bolivia. Aquella entonces ingresé a la gobernación 4 de mayo de 1861, culminé mi gestión el 28 de diciembre de 1864. Aquella entonces nosotros habíamos violado una ley, una ley que nos amparaba a estar presos o muertos o expulsados del país. Aquella entonces nosotros hicimos una tregua con varios generales, que estaban como ministro de Guieda, ministro de... Ministro de aquella gestión... Aquella entonces, Roberto, Emanuel y mi persona dimos un golpe. En aquella entonces establecimos una ley, una ley que es la amnistía y la imprenta, donde todos los perseguidos políticos tenían el derecho para ingresar nuevamente a Bolivia. Que entonces nosotros nos habíamos salvado de esa ley que nos estaba persiguiendo. Mariano Melgarejo se enteró, se enteró de que habíamos violado la constitución y aquella entonces él estaba como ministro. Nos persiguió, fallecí hasta 1858. Melgarejo después ingresó a la gobernación. Gracias por visitarme nuevamente, soy José María de Alca. Mi nombre es Cruz Lara. Nací el primero de enero de 1898 en la provincia de Punata, departamento de Cochabamba, Bolivia. Soy hijo de Gabino y Amelia. Estudié en mi pueblo natal, como también en Arani. Fui escritor, poeta, lingüista quechua, indigenista, periodista y político. Desde muy niño me fascinó lo que es la literatura, por lo que participé en varios concursos de Cochabamba, siempre y cuando ya sea relacionado con la literatura. También formé parte de la guerra del Chaco como un partícipe, pero de esta guerra me llevé una mala experiencia que me marcó por el resto de mi vida. Por lo que fui perseguido por mi propio partido comunista, partido en el que participé para la vicepresidencia de Bolivia. También fui declarado doctor honoris causa por la Universidad Mayor de San Simón, por una de mis obras literarias. Tengo tres novelas famosas, que es el Surumi, Yanacuna y Yawarninchi. Sí, fallecí el 6 de septiembre de 1980 en la ciudad de Cochabamba a los 82 años. Muchas gracias. Mi nombre es Luis Hermosa, me nací en Capinota en 1954. Desde pequeño me gustaba la música y acompañaba a mi hermano Elmer Hermosa mientras él cantaba junto a mi guitarra. A la edad de 14 años ingresé al grupo Los Carcas. A la edad de 17 años realicé mi primera composición, es la de Patelita. ¿Qué quiere decir? Vio Chiquita. Tuve una, pues realicé una composición junto a mi hermano Mayor Gonzalo Hermosa, que fue reconocida a nivel nacional e internacional. Fue la de Llorando se fue. Esta misma también fue interpretada por el grupo Kaoma de Brasil de manera ilegal. En el año 1992, por una cirugía, leucemia, perecita. Antes de eso, tuve que terminar esta canción que es la de Árbol de mi Destino. Y va así. Ayer planté un arbolito al borde de mi destino Con el tiempo luminoso era feliz y crecía Pero un día muy oscuro Yo veía que sus hojas doradas se marchitaban Doradas se marchitaban Prácticamente fue una canción que representaba mi vida Y la tuve que terminar antes de crecer Gracias Yo soy el gran revolucionario Esteban Mariano Arce Alba Yuriona Fui libertador y comandante de las fuerzas en Cochabamba Vencedor de la batalla de Aroma Fui líder del movimiento revolucionario En las provincias en el norte de la Unión del Río de la Plata Consolidamos la independencia de Buenos Aires Gracias a la fuerza que ejercimos contra las fuerzas realistas Se nos instruyó Por el gobernador intendente José González Prada de Cochabamba A unirnos a las fuerzas realistas que se concentraban en Tupisa Pero nuestras convicciones no lo permitieron Así que nos escapamos a Oruro y nos dirigimos hacia Clisa Donde armamos a la gente Nos presentamos en Tarata y en diferentes pueblos Para levantar a la población Y establecimos dos talleres para proveer de armas a la gente Es así como el 14 de septiembre de 1810 Comenzó nuestra revolución Y rodeamos a toda la guarnición de Cochabamba Con más de mil hombres del Valle Alto Y apresamos a José González Prada Años después me persiguieron las fuerzas realistas Y tuve que huir hacia el altiplano Pero seguí luchando en las guerrillas Hasta que perdimos en la batalla de Ayohuma Fuimos castigados, condenados Nuestros compatriotas y yo Me exiliaron hacia Moxos Y fallecí a mis 49 años en Santa Ana de Yakuma Gracias Voy a pasar la palabra a mis compatriotas de mi tierra Buenas noches a todos Hoy les voy a hablar sobre nuestro capitán de infantería Víctor Bustaris Quien fue un héroe indiscutible de la guerra del Chaco Quien combatía con tal fidelidad durante la guerra Que duró en el año 1932 hasta el año 1935 Siendo tres años Cuyo capitán Víctor Bustaris luchó Las hizo suyas esas tierras Hasta el ayer y hasta el presente Cuyo nombre quedó inmolado para la eternidad Siendo Para Candente Siendo uno de nuestros héroes Durante la guerra Que quedó su nombre Inmolado en las arenas candentes chaqueñas Ahora le voy a pasar a mi compañero Muy buenas noches Yo soy ese Hombre de la guerra del Chaco Donde sufrimos de hambre Donde sufrimos de sed Yo soy ese hombre De la guerra del Chaco Donde Sufrimos el infierno verde Y donde luchamos durante muchos días Y muchas noches Donde sufrimos de sed De hambre Y las tristezas Al ver Falleceran nuestros Hermanos y compañeros Glorios a los héroes de la guerra del Chaco Muy buenas noches Somos nosotros miembros de la directiva Y de la federación de hijos Y nietos de los excombatientes De la guerra del Chaco Queda un solo excombatiente De 105 años Entonces es deber de los hijos Y los nietos Que esta memoria De esa hazaña Que nuestros papás y abuelos Realizaron en la guerra del Chaco Al defender nuestros pozos petroleros Hoy Bolivia vive bien Gracias a esa A esa riqueza petrolera que tenemos Murieron 50 mil bolivianos Y 40 mil paraguayos Murieron de hambre De sed Por las epidemias del infierno verde Bueno Realizaron una hazaña Que nunca tenemos que olvidar Los invitamos a pasar Por la calle Santibáñez Entre Tumor y Tarapacá Donde tenemos la casa De los beneméritos Ahí estamos armando una casa Una mesa Para honrar a nuestros muertos Muchas gracias Y muy buena noche Soy Adela Zamudio Yo nací un 11 de octubre En el año 1854 En honor a mis cumpleaños Se recuerda el día De la mujer boliviana Por el cual yo luché Por las mujeres Para que seamos más destacadas Porque en esas fechas No nos reconocían Fui una gran poetisa Hice varias obras de teatro De las cuales una se titula Ráfagas Que se publicó en el año 1913 Publicada en París Uno de mis poemas más destacados Se llama Nacer Hombre Y dice así Cuánto trabajo ella pasa Por corregir la torpeza De su esposo y en su casa Permítidme que me asombre Por qué sigue siendo en la cabeza Por qué tal su posición Por qué es hombre Si algunos versos ella escribe Puede que ella algunos versos Los suscribe Permítidme que me asombre Por qué él es poeta Por qué tal su posición Por qué es hombre Una mujer superior En elecciones no vota Más vota el pillo peor Por qué es hombre Él se abate Lucha o juega Con un revés de la suerte Ella sufre Lucha y ruega Permítidme que me asombre Ella se llama Ser Débil Y él se titula Ser Fuerte Porque es hombre Ella debe perdonar Si su esposo le es infiel Y hasta él puede matar Permítidme que me asombre Por qué tal su posición Porque es hombre Oh mortal Oh mortal privilegiado Que da perfecto Y cabal Goza seguro renombre Gracias Bueno nos están llevando A la ruina Hermanos y hermanas Este cojudo de Levo Morales Nos está desintegrando A cada uno de nosotros Nos está separando Con su ideología separatista Nos está confrontando Políticamente a cada uno Déjenme que me presenten Yo soy Filemón Escobar He nacido en el año 1934 En un CIA En Potosí En el año 1944 Me he quedado huérfano Y me han internado En un orfanato Y donde he aprendido Desde ahí La política He sido Dirigente sindical De dos cooperativas Que son las más importantes De Bolivia No te rías Por favor Como les decía He sido dirigente De dos cooperativas Bien importantes Del país La COP Y la Federación Sindical De Trabajadores Mineros Donde yo he iniciado La primera marcha Hasta la paz En el año 1986 Y también he sido El fundador Del Movimiento Al Socialismo Donde equivocadamente Tuve que invitar A ese tonto Del Evo Morales Para que formara Parte Del partido Me arrepiento Me arrepiento De haberle invitado Me arrepiento De haberle buscado A ese Opa De mierda Del Evo Morales Que no se ha dividido A cada uno De nosotros Que se ha dejado Comprar con los cubanos Con Fidel Castro En el año 2000 Ha dicho Fidel Castro Que me voten Del Movimiento Al Socialismo Y lo han hecho Se ha dejado Comprar Evo Morales Con Fidel Castro Lamentablemente Desde esa vez El Movimiento Al Socialismo Se ha ido al pique Ha perdido Sus fundamentos Que nosotros Tenemos unos fundamentos Andinos ya Bien establecidos Y que nos El Evo Se ha hecho Lavar la cabeza Y le han impuesto Pues otras ideologías Y nos ha llevado A otro lado Lamentablemente Yo me enfermé Con cáncer De pulmón Y fallecí A los 84 años El 17 de junio Del 2017 Muchas gracias Amalia Villa De la Tapia La primera viadora De Bolivia Y la segunda De Sudamérica Nací al 22 de junio De 1893 En Potosí Mis padres Eduardo Villa Díaz Y mi madre Esnercina De la Tapia Segunda De cinco hermanos Terminando mi bachillerato En Potosí Me fui a Tacna Perú Lima Lima donde allí Estudié Y me gradué Como profesora De la escuela De primaria En 1916 1921 Me alisté Y di mis lecciones Para tener mi licencia Como aviadora En Perú El 15 de marzo De 1922 Tenía que dar Mi último examen Y tenía que volar En el avión Curtiz JN4J Lo hice Saben que me dijeron Que yo era temeraria Que me perdía Entre las nubes Y que Bajaba en picada No le tenía miedo Después de ese examen Me hice una pregunta ¿Fue mi destino O fue mi decisión? No le tenía miedo Al motor Ni a la altura Ni a la muerte Hele practicado Demonstraciones aéreas Y acrobacias aéreas Pero era una emoción Grande Que me tomaba En mi tierra 1923 Regresé a Bolivia Insistí Y se creó La escuela Civil de aviación Me fui a Francia A obtener Mi segunda licencia De aviación No estuve En la escuela De Caudrón De Curo Estoy Y en cerca de París Regresé Regresé Y me enteré Que mi patria Mi patria amada Estaba en Gueda En la casa del Chaco Me alisté Y quise ir A defender a mi patria Para volar Para defenderla Soy bien patriota ¿Saben que me dijeron? Que la batalla Que la batalla No estaba permitido En Buenos Aires En Buenos Aires También el club De aeromodalismo De Rafael Pabona No solo él La escuela militar De aviación Igual Entonces El 4 de marzo De 1994 Fallecí a mis 101 años Pero saben que Les digo una cosa Siempre orgullosa De ser boliviano Gracias Bueno Yo soy de una persona Que sabía apoyar Y no soy de otra persona Su estilo de vida Fue apoyando Dando Morales De las cosas A mí misma Y todo lo demás Y vemos acá La composición Que es por volumen Los volumen Son simétricos Vemos el ingreso Es por escalones Tanto también Que van formando Escalones Algunos solían decirle Partida de subida O subida al cielo O escalera al cielo Y vemos Que Que está Son nichos Acá Unos nichos Que Nichos Se les Suele decir Que Está por Las personas Que dejan de existir O A la familia O a la persona Que se Y Por un Vemos Que está Desintralizado Y vemos Que es cercado Es de forma De tubos Y Toda esta posición Y el material Está hecho Bueno Está conformado Por piedra Y Los colores Que también Este Apagados Son Colores grises O plomos Con tonalidades Bajas ¿No? Como Eso es Continuamos Por favor Buenas noches Buenas noches Me presento Me llamo Roberto Churky Soy estudiante De arquitectura De la universidad Simón y Patiño Esta noche Voy a ser Su guía Expositor De lo que es El mausoleo De la señora Melchora Viuda Del Eresma Podemos comenzar Mencionando Estas cuatro palabras Bajosco Renacentista Neoclasticista Romano Son elementos Son movimientos Arquitectónicos Que se encuentran Dentro de nuestro Mausoleo Melchora Al tener Esta composición De estos Diversos Estilos El mausoleo Se lo caracteriza Como una pieza De estilo Ecléctico El movimiento Ecléctico Surgió en París A inicios Del siglo XIX Tomó Un gran Empoderamiento En lo que es Europa En Alemania E Inglaterra Siguió Su camino Hacia América El auge Del movimiento Ecléctico Fue entre los años 1860 Y 1920 Ya comenzando Con lo que sería La decodificación De la fachada Principal del mausoleo Vemos Que tenemos Nuestro ingreso Principal Acá a la lateral Tenemos dos pilastras Acompañado De lo que serían Las columnas De orden jónico Un basamiento Con detalles En altos de lieve Tenemos el toro La escocia Un fuste Con estrías Cortas En el inicio Del pie Vemos el capital Que tiene Volutas Cónicas Y en la parte superior Se lo Determina Se lo Ultima Con el detalle Del tímpano La planta La planta Es de estilo Portogonal Característico Del movimiento Romano Vemos el ingreso Es un portón De estilo De nacentista De hielo forjado Que da paso A lo que sería La sella Donde se encuentran Los nichos Si vemos En las fachadas Laterales Tenemos Un elemento Característico A lo que sería Un contrafuerce Que prácticamente Esto Se encontraba En lo que serían Las iglesias góticas De estilo gótico Es importante Descalcar Que el mausoleo Está hecho Completamente De piedra El material Fundamental Fue la piedra A modo De recortar A modo De conciencia De conciencia Podemos Mencionar Que No hace mucho Tiempo La alcaldía De Cochabamba Hizo la devolución De dos bloques Muy importantes Dentro del cementerio Que son los bloques 20 y 27 Que tenían Razgos De edificaciones Del siglo XIX Y siglo XX Contaba con lo que era El material Del ladrillo Pastelero Que actualmente Ya no se los Fabrica Los bloques Estaban Construidos Mediante un sistema De bovedilla Que con el pasar De los años Se fue perdiendo Entonces Esto Dio Pie A que Dentro de nuestro Cementerio Encontremos Lo que es Un problema Muy fuerte A nuestro patrimonio Y hasta el momento No se encuentra Ningún Responsable Entonces Como ciudadanos Es Responsabilidad De todos Velar Por este bien Común Que tenemos Velar Por nuestro patrimonio Por mantener Por mantener Lo que es Nuestra cultura Nuestra cultura Nuestra cultura Arquitectónica Histórica Y seguir Preservándolo Somos responsables Tanto de Lo que sucede Dentro de nuestras casas Como también De lo que sucede Fuera de nuestras casas Bienvenidos Somos de la Universidad Simón y Patiño De la carrera de arquitectura El día de hoy Tengo el privilegio De mostrarles Y explicarles Monsoleo de la familia Barrientos Bien Primero que nada Este es un monsoleo Del estilo neoplástico Como pueden ver El material principal Es de piedra Un detalle De neoplástico Es que busca Resgatar La historia antigua Ya sea griega Lea O en muchos casos El du Un detalle Bien interesante Que tiene Este monsoleo Es que como pueden ver De las gradillas Hasta Las columnas Que son adosadas Adosadas se refiere A aquellas que son Pegadas al muro Todo esto Forma un trono De la divinidad Aquí arriba Como pueden ver Está con un vestimiento Antiguo Otro detalle También del neoplástico Es que como pueden ver No resalta tanto El color Son colores Como así llamados Sucios Porque no son enteros Son más apagados Otro detalle Es que aquí como pueden ver Los costados El bagoutre Tiene la cruz griega Que a diferencia De latina Es más gruesa Y más pequeña A ver Va a continuar Mi compañera La arquitectura Clásica Neoplástica Trata más De imitar Los aspectos Leales De lo que sería El mundo clásico Porque el neoplástico Significa un nuevo clásico Entonces Cuando se opció Esta corriente Arquitectónica Fue a causa De su anterior Corriente Arquitectónica Que sería El báduco Que era más Más desarrollado En sus características De sus Pequeños detalles Más coloridos Entonces Lo que quisieron Es volver a lo clásico Volver a sus raíces Por así decirlo Pero con aspectos De otras corrientes Entonces Como dije anteriormente Mi compañero Las características Indúes Que se pueden observar Serían las características Que serían Los detalles Vegetales Que se puede observar En los En el muro Luego también Se puede observar Lo que sería La deidad Divina Y también Otra característica Importante A resaltar Serían Los elementos Geométricos Que por más Que el color No desalte No brille Ni nada Aun así Lo que más Desalte Serían Estos elementos Que son En Luz y sombra Que crean Este aspecto De luz y sombra Entonces El neoclástico Es Volver a sus raíces Volver a lo clásico Gracias Muchas gracias Me llamo Andrea Estoy de los universidades Humanitas Niño Y estoy de la Catedral de Escritura Hoy voy a exponerles El mausoleo Del silencio Este mausoleo Se divide en dos partes La parte De Hacia abajo Y la parte de arriba En la parte de abajo Podemos ver Siguiendo Estos territorios Hay Diferentes ventanas Donde puede ingresar La luz Y en la parte superior Podemos ver El ángel En el centro En alto Reliado Complementa Las formas Geométricas Este mausoleo Es gracias O fue hecho Gracias En la época Romana Y por la parte De atrás Que podría ingresar Su principal Característica Es la Geometría Aerodinámica Otra de sus Características Serían Muy definidas Los contornos Muy nítidos Y sus formas Formas Formáticas Rectorales O cuadrados Como pueden ver Gracias Soy estudiante De la Universidad Dino y Patiño Y les voy a explicar Un poco Sobre este mausoleo Denominado silencio No sabemos De qué familia Este tipo De entierro Es de diferencia A los Entierros Que se hacían En la antigua Roma En donde se cubría Con un elemento Pesado Al difunto Este mausoleo Está dividido En dos partes Principalmente La parte superior Y la parte inferior Es por donde Está Por enterrar El ingreso Es por ahí Atrás Y ese es Precisamente El elemento Pesado Que lo cubre Este estilo Arquitectónico Es un estilo Denominado Art Decon En donde Hacen referencia A lo industrial Y a los elementos Es por eso Que hay figuras Que son aquí De los costados Que son de tierra De figuras Y tenemos también Una figura De altos de aligo Que están ahí En el centro De precisamente De un año Este mausoleo Su principal Característica Es Aerodináticamente De los elementos Geométricos De que están Sobre puestos También están Están definidas Sus líneas Ya Tienen líneas limpias Tienen Las simétricas Perfectas Y también Tienen un perfecto Equilibrio Tienen una perfecta Simetría Ya También podemos Cancionar un poquito Sobre las Las leyes La ley Departamental La 868 Que La cual Se denomina Sin efecto Turístico A varios cementerios Entre Entre Los que podemos Mencionar Principalmente Porque es De valle alto Arami Toku Tisa Tunata Tarata Y uno Y uno Del valle bajo Que ha sacado Y este De acá Precisamente Por estos Arquitectónicos Los mausoleos Y también Podemos Mencionar La ley Municipal En el artículo 42 De proteger De proteger Estos mausoleos Ya que es Historia Cultura Y Gracias 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 El Tranquilo Es Manuel が ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video Muy buenas noches a todos los presentes Soy el arquitecto Jorge Uquiri Zambrano En esta oportunidad les voy a permitir contarles sobre mis logros y también aportes para la ciudad de Cochabamba En este sentido es que fui el artífice del primer y único plan regulador para la ciudad de Cochabamba en 1961 Un plano que en ese entonces contemplaba la reestructuración de las avenidas principales de ingreso y salida a lo que hoy se va a conocer como el centro histórico de la ciudad Así como también la reestructuración de todas sus vías rodadas y peatonales dando prioridad a esta segunda También fui el fundador y presidente del Colegio de Arquitectos de Cochabamba y durante el periodo de 14 años fui el presidente de su consejo de asesores Sobre mis logros en la academia fui maestro de varias generaciones de arquitectos en la Universidad Mayor de San Simón una institución que en aquel entonces me brindaría y me honraría con su más grande título que es el título de Doctor Honoris Causa En cuanto a mis aportes investigativos y también literarios se encuentra una de mis obras literarias titulada Anécdotas de un pasado cochabambino Es así que quisiera aprovechar la situación en la que nos encontramos el momento y el lugar para poder explicarles y contarles dándoles a conocer principalmente de entre todas mis obras una de las obras que podemos observar a mis espaldas Dentro del contexto de los años 40 del siglo pasado unos años en los que la ciudad atravesaba un momento de modernización una nueva época moderna para la ciudad que también se representaba en cuanto a sus edificaciones y la arquitectura Este nuevo momento y situación en la que atravesaba la ciudad se podía manifestar principalmente en el cementerio dando como ejemplo esta nueva capilla Esta nueva capilla surge a razón de que a principios de los años 1873 se daba por fin la conclusión de una de las capillas o la capilla antigua del cementerio en la ciudad Esta capilla se encontraba ubicada al lado derecho de la vía principal conecta con el ingreso del cementerio una capilla que constaba de una forma semicircular y que durante muchos años se encontraba también en condiciones de precariedad una capilla que coronada en su cubierta por una cúpula que fue intervenida también varias veces sin el éxito deseado Es en este sentido que en el año 1948 y durante mi dirección como director de obras públicas en el departamento de Cochabamba es que anunciamos el inicio de la construcción de esta nueva capilla para el cementerio general de la ciudad Una capilla que también debido a la poca respuesta de las autoridades directas en este momento es que 18 años más tarde para 1966 se concluye por fin la construcción de esta capilla Una capilla que en ese entonces estaba compuesta por un sistema constructivo que estaba así implementado en la época por primera vez un sistema constructivo que se alejaba de todas las obras clásicas que se daban en el cementerio dentro de los mausoleos implementando así la catenaria como elemento geométrico y estructural para la base central de esta capilla y también implementando por primera vez el material que hoy conocemos como petrocemente Es en este sentido que hoy en día pese a su sencillez esta capilla sigue levantando las miradas de quienes la visitan Es una sencillez que se expresa debido a su forma volumétrica pura y a su composición geométrica sencilla Para terminar los invito a conocer mis restos mortales que se encuentran en este lado del sector de personajes notables en la ciudad de Cochabamba junto a otros colegas Que tengan muy buena noche Yo soy Shimer Huachayana Sí, el 19 de agosto del año 1972 Estuve casado Tuve una esposa de la cual amé mucho y tengo tres hijos de los cuales estoy muy orgulloso Desde pequeño siempre la música fue una de mis de mis prioridades En el colegio siempre me gustaba participar en los grupos musicales en las obras cívicas en todas las actividades relacionadas a la música donde yo podía interpretar temas Desde pequeño igualmente Me gustaban los instrumentos de viento Empecé con la zampoña y la kena Como todo músico de mi generación una de mis mayores inspiraciones fueron el grupo Los Cacas Yuri Ortuño La agrupación Aira y mis queridos amigos del grupo Amaru En mi reportario musical yo empecé con el grupo Aderpol Pasé al grupo Siembra hasta que recibí la invitación de la agrupación emblemática Tupai a cargo de mi amigo Edwin Castellanos En los últimos años estuve a cargo de la agrupación El Quinto Sol del cual igual me siento muy orgulloso de haber sido parte Lastimosamente este año me llegó la hora de partir al otro mundo Pero como todos dicen uno de mis mayores instrumentos musicales no son la zampoña y la kena sino así la voz Es por eso que ahora quiero dedicarles una de las canciones más reconocidas de todo mi repertorio musical Por favor, ruego su atención a todos Tu piel morena sabor a tierra mojada Tus ojos color de miel, gotas del panal Eres como una mañana llena de sol Como la rueca que gira, sabes bailar Entre tejidas tus trenzas quieren volar Tu cuerpo embruja en la danza del caporal Cholita déjame entrar en tu alma Cholita déjate amar Déjame saciar mi sed en tu manantial Cholita déjame saciar mi sed en tu manantial Cholita déjame entrar en tu alma Cholita déjate amar Y conseguir el jardinero de tu rosal Cholita déjame entrar en tu alma Cholita déjate amar Cholita déjame ser tu felicidad Tu piel morena sabor a tierra mojada Tus ojos color de miel, gotas del panal Eres como una mañana llena de sol Como la rueca que gira, sabes bailar Entre tejidas tus trenzas quieren volar Tu cuerpo embruja en la danza del caporal Cholita déjame entrar en tu alma Cholita déjate amar Quiero desprobar las uvas de tu parral Cholita déjame entrar en tu alma Cholita déjate amar Quiero deshacer mi sed en tu manantial Cholita déjame entrar en tu alma Silencio por favor, silencio Mi guaguete está durmiendo Caballero ¿Quién me llamo? Eh, Domitila de Chungara No, no, no No, 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 no Yo me llamo Domitila Barros Cuenca Y es que cuando aquí uno se casa aquí en Bolivia Nos coloca del apellido del marido Pero yo no soy de nadie Ni de Chungara Ni de nadie Y solita nomás soy Yo nací en el centro minero siglo XX El 7 de mayo de 1937 Mi madre se llamaba Nieves Cuenca Y mi padre Quimbaros Él siempre estaba metido en la política Pues Él luchó en la guerra del Chaco Y trabajó como minero en los socavones del siglo XX Pero el apellido nomás se metió como dirigente sindical Lo metieron en la cana Él era militante del MNR Lo expulsaron a Pulacayo En Pulacayo Hacía un frío terrible No teníamos ni baños Yo hacía pisa en la calle Ni orín como serpiente Se iba congelando Tenía miedo de que me congele A los 10 años Mi madre murió Y los vecinos murmurando Decían chismosos Cinco guaguitas Ninguna mujer No van a vivir ¿Para qué sirven estas guaguitas? Con mis hermanas llorando por su padre Fuimos y dijimos ¿Por qué yo he nacido mujer? Vamos a morir ¿Para qué sirven las mujeres? Nos han dicho Y mi padre respondió Yo soy hombre, ¿verdad? Tú y tus hermanitas mujeres Yo tengo ojos, nariz, boca y manos Igual que vos ¿Qué te implica ser igual que yo? Para mí las mujeres Son lo mejor en la vida Pasó el tiempo Lo que antes pasó a ser el MNR Pasó a ser una disilusión En 1961 Se dio el plan triangular O mejor dicho Estrangular Congelaron los sueldos de los mineros Las familias, esposas, mineras Sufrían René No hay comida para las guaguas ¿Qué vamos a hacer? Lo sé, Domi, lo sé Nos están matando Pero Mis hermanas Pelearon Hicieron la huelga Pusieron en libertad A nuestros líderes sindicales Después de eso A cabeza de mi hermana Norberta Se fundó El Comité de Amas de Casa Del siglo XX Yo Ya era partícipe Yo iba ya cada día Pero un día René Este Llegó todo enojado ¿Qué mierda te pasa, Domi? Están diciendo Que te estás revolcando Con los dirigentes Guau ¿Qué te pasa pues, René? Me están diciendo Cachudo, cornudo Que no soy lo suficiente Para ti A ver, René Deja de carajear Ahorita dame Tu sueldo ¿Qué te dé mi sueldo? ¿Sabes que me lastimo La espada trabajando Y vos quieres para tus amantes? ¿Y vos quieres para tus amantes? Tres meses Sin que este me dé el sueldo Las guaguas tenían hambre Me golpeaba Me golpeaba Me pegaba Yo ya era astuta Ya era tonta Hice mi primera huelga En mi casa ¿Qué es este desorden? ¿Por qué no está nada ordenado? Ay, es que René Tus empleadas No han venido Y yo Por compasión Nomás he limpiado Como yo no sé hacer Nada Toma tu almuerzo Vaya, se la mierda Después se dio Porque usé sus camisas De pingueras Como pañales Para las guaguas ¡René! Mira He limpiado todito He lavado Tres docenas de ropa Ahora Tú me vas a pagar ¿Que te pague? ¿Acaso no es tu obligación Como mujer? ¿Acaso tú no eres mi mujer? Y yo te cumplo, ¿verdad? Yo te cumplo a ti Y a las guaguas Pero tú te vas a parrear Me golpeas Está bien, Domi No te enojes Ya Pero Ya no voy No voy Pero si tú tomas Yo voy Ya Ya De bueno, está bien No cumplió A los tres meses Se fue a parrear Pero yo sí cumplí Él iba Yo iba Yo fui al comité De armas de caza Mis hermanas Lo convencieron a él Él ya iba conmigo Ahora él sabía La lucha de las mujeres Después de eso Pasó el tiempo Sufrí vejaciones En los gobiernos De Hugo Báser Suárez Y René Barrientos Ortuño Me metieron presa política Me dejaron Mataron a mis guaguas Ay, mis guaguitas Yo ya me quería rendir Porque para una mujer Perder a la guagua Para perder a su hijo Es lo peor Pero Cuando me liberaron Mi padre me dijo Yo jamás tuve un hijo varón Me decía el chancletero Pero tú, Domi Eres una mujer valiente Rebelde No te rindas Con esas palabras Yo iba a ir Hasta las últimas consecuencias Con la lucha En mi sindicato Mi pueblo Y la lucha Por las mujeres Un día Me invitaron al Congreso En México El Día de la Mujer Porque Una mujer estadounidense Y una mujer boliviana Tienen diferentes realidades No me dejaron hablar Yo Me paré Compañeras Compañeras Si me permiten hablar Han mencionado a Bolivia Y yo Voy a hablar La realidad de las mujeres Bolivianas Es diferente De la de aquí Aquí me invitaron Con una carta magna Pero solo sirve Para las mujeres De la burguesía Y Las hermanas De mi pueblo Son apaleadas Golpeadas Mis compañeros Escupen los pulmones En los socavones De las minas Lo que ustedes quieren Es pelear contra los hombres Pero lo que nosotros queremos Es luchar Juntos ¿Por qué? Si los hombres Y las mujeres Se unen Lograremos grandes cambios Gracias En paz Mi abuelo Juan Bautista Blanco Cejas Quien participó De la guerra del Chaco Y luchó En el Fortín Boquerón Punta Brava En 1932 Y bueno Lo que tienen acá presente Es una especie De exposición mínima De las cosas Que hemos ido Trayendo de él Entre sus medallas Y bueno Los reconocimientos Que él tuvo También están Los libros Que son ediciones Ya limitadas Pero donde Los coroneles Participantes Víctor Ostares Y el coronel Marzana Son los que han Escrito Las epopeyas Que han vivido allá Acá tenemos La gran batalla Del coronel Marzana Está autografiada Y también tiene El nombre de mi abuelo Presente ahí Y gracias al elenco Del sótano Que está presente Aquí un artista Que nos va a relatar Un poco De las vivencias Que mi abuelo Ha tenido En el Fortín Boquerón Buenas noches Efectivamente Todo lo que dice Mi sobrina Es Verídico De alta Yo soy Juan Blanco Nací acá En Cochabamba En Clisa Desde muy pequeño La pasé muy mal Porque mi familia Fue descalzos Secursos Hacíamos Sombreros de paja Estos Los llevábamos A comercializar Para poder Subsistir Un poquito Y los vendíamos En En las minas De Uncía Yaya Yagua Entonces me la pasaba A viajar Es por este motivo Que También dejé El colegio Dejé el colegio En segundo de primaria Pero era muy bueno Era muy bueno En matemática Era muy bueno En todo Siempre Fuiste conocido Por los profesores No pude Seguir más Porque Había prioridades Había prioridades En la familia Todo el tiempo Me la pasé Ayudando así A mamá A papá A hacer los sombreros Y todo eso Hasta El 3 de enero De 1932 Donde Decidió Enlistarme En el cuarto Yo estaba decidido Tenía El propósito claro Llego a casa Le digo Madre voy a hacer esto Fue el día En el que Vi a mi madre Muy triste Sogándome Como nunca Y me decía Hijo No te vayas Por favor No te vayas Fue difícil Ver todo eso Porque Sus palabras Conmovían Pero no me convencí Yo ya estaba decidido Mi madre Al ver Mi determinación Disculpa Un acto Muy bonito Porque Como les digo No teníamos casi nada Pero ella esculca así Veo que es de vista De un lado A otro lado Esculca su agua Y esculca entre sus cosas Y saca un par de billetes Que haciendo la conversión A la moneda Que tenemos hoy en día Equivaldría a un boliviano A lo que me dio Pero era casi Todos a vos Ella saca y me dice Hijo Para tus gastos Te cuidas Mamá Te prometo Que voy a volver Me voy a cuidar Y voy a volver Me presento acá En el Cuartel Aroma De allá De ahí Me dirigen A tu pizza Y Ahí estoy Cinco meses Donde me dan Instrucción militar Y todo Llega una tarde Una tarde En la que La noticia Me dejó Muy sorprendido Con muchos sentimientos Encontrados Y decía Hay que atacar El Fortín Yo no sabía Señores Si iba a volver Con vida Yo no sabía Que es lo que iba A pasar ahí Yo no sabía Si iba a vivir Si iba a morir No sabía Que me deparaba Salimos a Salimos al Fortín Boquerón Estamos ya en proximidades Muy temprano Armamos La estrategia militar Ocho de la mañana Ocho de la mañana Empezó un día De los más duros Pasamos a disparar Nos atacan Y fue Muy Muy difícil Señores Porque estaba En una gasa Que yo no pedí En una gasa Que yo no elegí En una gasa Que yo no la libré Pero estaba ahí No saben Lo duro Que es matar a alguien Quitar la vida A un ser humano Que no te hizo nada A un ser humano Que no lo conocías A un ser humano Que tenía la misma edad Que vos Un ser humano Que tenía mucho por delante Tú no lo conocías Pero tienes que acabar Con su vida Porque primero Prima tu vida Entonces Muere mi amigo Yo me siento muy mal Y ahí tengo 20 días Donde la paso Súper Súper mal No hay comida No hay agua Nos tuvimos que comer A las mulas Nos comimos un peso Luego Mi colonel Mi comandante Marsana Firmó un acuerdo Cese Cese al fuego Pero me voy 3 años A Paraguay Prisionero Tengo que Hacer cosas muy difíciles Cosas muy duras Hacer la rillo Y ahí estoy 3 años 3 años donde No las pasé muy bien Pero decido escapar Escapo Paso por un río Donde había caimanes Había la selva De animales Que no lo conocía Entonces Fue muy difícil Pero gracias a Dios Pude volver a mi país Gracias Gracias Un aplauso Yo soy Sebastiana Lipa De la película Vuelve Sebastiana Esta mañana Yo me desperté En medio de una hambruna Salía a pasear A mis ovejitas Pero estas cada vez Era menos Por la falta de agua Y comida que había Y ese día Me decidí más lejos De mi pueblo Mi pueblo chipaya Me decidí más lejos Más lejos Y llegué A tierras prohibidas Tierras de los almaras Y entonces Conocí a un niño Llamado Jesús Él no era malo Y era pastor Igual que yo Llegó la hora de comer Y nos sentamos juntos Él me invitó Parte de su comida Pero que delicias Que no probaba hace tiempo Nos fuimos Nos fuimos juntos Nos fuimos al Puebla Aymara Pero llegó mi abuelo Y me dijo Vuelve Sebastiana Vuelve Y entendí que tenía que volver Y no dejar atrás A mi tribu Y volví Y en medio del camino Mi abuelo se puso mal Sus piernas Ya no respondían Por la edad Fui hasta mi pueblo A pedir ayuda Pero cuando llegamos Ya era demasiado tarde Mi abuelo Ya no estaba con nosotros Él ya era parte De la madre tierra Y es así como mi historia Fue conocida Gracias al director Y precursor De la cinematografía Boliviana Jorge Ruiz Esta película Fue galardonada A nivel nacional Internacional Fue conocida Por muchas personas Y no Y Jorge Ruiz No solo tiene esta película Tiene muchas más películas Que nos ha dejado Para que nosotros Podamos recordar ¡Gracias! 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 Fue parte de los carcas Y deciden grabar Una segunda versión De la cual yo la pagó Y esa versión Es la que todos conocen Posteriormente A mi salida De los carcas Junto a Wilson Hermosa Fabricamos charanguitos Especiales Nos inspiramos En rosazos Fabricamos Charangos En forma de luna En forma de sol En forma de estrella Y exportamos A diferentes países Aquellos años En los años 90 Formé parte De varios grupos Cochabambinos Y junto al grupo Los de Lavallén Nos fuimos por Europa Especialmente Por los países nórdicos A llevar nuestra música Junto a Nina Dimitri Una ciudadana suiza Volviendo a Bolivia Reconozco En varias producciones Nacionales Que mi influencia De los años 70 Había estado Había estado En varias producciones De los jóvenes Charanguitos Y siempre me decían ¿Qué recomendación Puedes dar de ser? Yo les respondía Primero Nos identifiquemos Con lo nuestro En todos Sus niveles culturales Sea danza Sea canto Música Arte plástico Primero lo nuestro Y luego lo demás Como dice una de mis canciones Que vive el amor Cuando nace Cuando crece Cuando llora Cuando siente el cariño De la vida Finalmente El año 2013 Me fui al cielo Casi En el olvido Y en la pobreza Sin embargo Gracias a ustedes Que me visitan Cada año Puedo sentir La alegría De su compañía Salud para todos Y para todas Muchas gracias Salud para todos